bien ahora vamos a empezar a trabajar con los condicionales los condicionales son los que permiten a nuestros objetos a nuestros personajes a nuestros programas tomar decisiones que van a cambiar su comportamiento en este caso pues ya vimos hacerle un movimiento a nuestra hormiga oa cualquier objeto que tenemos vamos a hacer a iniciar un ejemplo sencillo vamos a colocar un evento que es cuando iniciamos nuestro programa que con la bandera verde que vamos a hacer vamos a darle un movimiento vamos a decirle que se mueva cierta cantidad de pasos si ustedes recuerdan cuando ya habíamos visto algo en los movimientos de los personajes habíamos dicho que es importante para que se repita tenemos que colocarle acá un para siempre eso significa que el programa va a ejecutar esto muchas veces si ejecutamos así el programa nos damos cuenta de que nuestra hormiga va muy rápido por lo que es necesario colocar un tiempo de espera vamos a colocarlo después de que haga los pasos y la vamos a colocar no de un segundo porque si lo colocamos de un segundo sería demasiado lento pero si puede ser aproximadamente 0.3 segundos lo ejecutamos para verificar y ya se mueve mejor lo podemos visualizar mejor entonces qué vamos a hacer necesitamos que nuestra hormiga llegue a esta punta de la pared se devuelva y cuando llegue al otro extremo vuelva y se devuelva esto es un condicional se debe cumplir una condición para que la hormiga tome una acción en este caso cuál va a ser la condición entonces vamos a ir moviendo en la hormiga sería que cuando llegara a esta posición más o menos es 215 entonces debe cambiar su sentido de giro y ejecutar la otra tarea entonces vamos a hacer la prueba porque con esto vamos a utilizarlo ya vimos acá que para que se ejecute debe ser más o menos 215 así que sería como el extremo de nuestra pantalla entonces vamos a dejar esto y qué vamos a hacer si usted recuerda nuestro vídeo anterior debemos hacer un condicional qué pasa cuando la hormiga esté a un valor mayor que 215 entonces acá voy a colocar 215 muy bien y vamos a decirle cuál es la variable que tiene que estar condicionando el movimiento de la hormiga entonces vamos a movimiento y por acá tenemos unas variables creadas y una de ellas es posición x entonces colocó posición x si posición x es mayor que 215 pero si ustedes escucharon lo que yo dije tenemos algo importante que hacer y es otro control en que consiste en un sí sí posición x es mayor que 215 muy bien esto lo vamos a colocar acá debajo bien entonces haga una acción por eso este pedazo está en blanco cuál va a ser esa acción vamos a tener un movimiento y vamos a decirle que va a rotar para que cambie la dirección hormiga y siga moviéndose en este caso que sería vamos a tenemos acá un giro de 15 grados pero si se nos damos cuenta y recordamos las propiedades de nuestros objetos ese giro sería de manera circular lo que queremos es hacer es un reflejo entonces necesitamos reflejarlo y para hacer el giro necesitaríamos girar los 90 grados más otros 90 grados que sería 180 vamos a dejarlo aquí en 90 como estaba muy bien ya le dijimos que el giro va a ser reflejo le vamos a decir que son 180 grados ejecutamos el programa y está funcionando correctamente ahora veamos qué pasa cuando el objeto que estamos moviendo nuestra hormiga va a llegar al otro extremo muy bien ya no hizo nada no ejecutó nuestra acción y esto porque es porque acá solamente tenemos un condicional pero si ustedes recuerdan nosotros podemos hacer dos condiciones vamos a colocar qué pasa cuando nuestra hormiga llega acá a menos 215 si es si es menor que menos 215 el valor debería cambiar pero vamos a colocarlo acá menos 215 claro que se debería ser más menor vamos a dejarlo como está 215 vamos a dejar esta acción aquí y vamos a colocar una que es menor acá vamos a colocar menos 215 y vamos a colocar la misma variable posición x bien vamos a ejecutar nuestra hormiga sigue el movimiento y ahí cambio el giro pero en este caso cuando lleguemos ya al otro extremo no va a girar va a continuar en la misma posición lo que queremos es que ella quede girando de izquierda a derecha indefinidamente para esto si recuerdan en nuestro vídeo anterior tenemos unos operadores que son y yo en este caso es cuando se cumpla alguna de las condiciones para eso vamos a utilizar o colocamos aquí o si se ejecuta esa acción o se ejecuta esta otra acción entonces ahí si vaya haciendo el cambio vamos a colocar nuestro programa muy bien ahí ya cambió su posición y volvió a cambiar su posición eso significa que ya tenemos nuestro programa trabajando correctamente vamos a detenerlo y vamos a colocar un fondo vamos a irle decirle añadir vamos a colocar lo un exterior y vamos a colocar aquí en este bosque a nuestra hormiga vamos a bajarle un poco y vamos para que no sea de pronto todavía esto ya entendimos cómo funciona vamos a colocarlo un poco más rápido vamos a colocarlo en 0.1 se va a ver mucho más rápido entonces vamos a ver cómo funciona nuestra única pasando 3 ahí está caminando llega un punto y se devuelve y todo esto lo va a ejecutar en indefinidamente porque esta fue la acción que nosotros realizamos bueno con esto los invito a que hagamos más ejercicios sobre condicionales para que aprendamos a hacer otras cosas que tienen los condicionales en la programación por bloques de scratch utilizando m blog los invito a que se suscriban a nuestro canal y lo compartan con sus amigos